Tú, como piedra preciosa Como divina joya Mariosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para el bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor La razón por la que estamos usando el capotraste En el traste número 8 Y la canción la estamos cantando con el capo en el traste número 1 Es porque va a ser muy difícil colocar estas combinaciones de notas Pero si colocamos el capo en el traste número 8 Van a quedar muchas notas al aire cuando toquemos O sea, pisadas por el capo Y va a ser mucho más fácil de tocar Es por eso que hemos puesto el capo en el traste 8 Vamos a tocar esta introducción en forma lenta Para que te des cuenta Que dedos uso para tocar determinada nota El traste número 7 Para que te des cuenta Estaba dero Ar facado Esестиping Para que te des cuenta Estaba un álion En el traste número Cantar Lindse Se un álion Pero para acompañar esta canción tenemos que pasar el capotraste al traste número 1. Ok. Ponemos el acorde de mi menor. Tocamos el bajo principal. Luego una subida con los tres dedos. Otra subida con los tres dedos. Bajo secundario. En este caso mi menor es aquí. Subida con los tres dedos. Otro bajo secundario. Y otra subida con los tres dedos. Pero el ritmo que tienes que cumplir para que te salga el ritmo de bolero es... Bien. Cuando toques el acorde de re mayor, en este caso, va a ser el bajo principal la cuarta cuerda y el bajo secundario la quinta cuerda. En B7 el bajo principal es la quinta cuerda y el bajo secundario la sexta cuerda, segundo traste. En B7 el bajo principal es la quinta cuerda y el bajo secundario la sexta cuerda, segundo traste en B7 el bajo principal la quinta cuerda y el bajo secundario pisando el tercer traste. Y en E mayor el bajo principal aquí, sexta cuerda y el bajo secundario hay que estirar un poco la mano y poner en el cuarto traste. Si no puedes todavía hacer este movimiento o pisar el cuarto traste, puedes hacer el bajo principal en la sexta y el bajo secundario en la quinta cuerda, segundo traste. Bueno, en A mayor yo lo hago de esta forma. Pero si todavía no puedes doblar el dedo índice de esta forma, puedes poner el bajo secundario en la sexta cuerda. Bueno, esta canción está en el volumen de Boleros en la página número 21.